¡Hey muy buenas! Gorrinacio, gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vengo a explicaros cómo se juega a Double Connect. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis el juego Double, pues aquí le vamos a dar una vuelta a la mecánica intentando hacer conexiones de iconos en línea. Vais a ver que es muy chulo y muy familiar y muy facilito. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que haremos es repartir a cada jugador el mazo de cartas de su color. Como veis, hay cuatro colores. Rosa, azul, verde y naranja. Aparte de por el color de cada uno de los grupos, vamos a poder identificar las cartas por este reverso. Las cartas de los jugadores tienen este reverso. Después cogemos todas estas cartas que tienen el reverso de la copa, las barajamos y las ponemos en el centro de la mesa. Ahora, todos los jugadores le dan la vuelta a su mazo de cartas. Y ahora que ya estamos preparados para empezar la partida, veamos cómo se juega. Antes de explicaros el juego, os voy a explicar cómo funciona el juego Double. Es muy sencillo. Siempre cualquiera de las cartas que hay en juego coincide con otra carta en uno y solo un icono. Los iconos pueden variar en tamaño, en colocación y demás, pero siempre coincide al menos entre dos cartas un icono. En este caso, por ejemplo, veis que coincide este peluche de unicornio. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo saco una carta más, vemos que esta carta con esta carta coinciden en uno y solo un icono, que es, por ejemplo, esta bandeja de sushi. Y, por ejemplo, esta carta con esta coinciden en un solo icono y solo en uno, que es el corazón. Teniendo claro esto, vamos a ver ahora cómo funciona el juego. Pues bien, una vez entendida la mecánica, lo que vamos a hacer para comenzar la partida es que vamos a coger de este mazo de cartas, vamos a dar la vuelta a una carta, la vamos a dejar aquí en el medio, y ya estaríamos preparados para empezar la ronda. ¿Qué hacemos? Pues que todos a la vez contamos tres y damos la vuelta a la carta que tengamos arriba de nuestro mazo. Tal que así. Y ahora todos, de forma simultánea, vamos a tener que buscar qué icono coincide con la carta del medio, con la carta nuestra que acabamos de levantar. A medida que lo vamos encontrando, pues directamente ponemos la carta en uno de los lados de la carta central y decimos en alto el icono que se repite. Por ejemplo, en mi caso, capibara. Automáticamente, ¿qué hacemos? Seguimos jugando, damos otra vuelta a otra de nuestras cartas y seguimos buscando iconos. Con la diferencia que ahora ya no solo buscamos iconos solo con esta carta. Podríamos buscar iconos contra cualquier carta del tablero, igual el resto de jugadores. Siempre al colocar cartas tenemos que tener en cuenta que tenemos que ponerla tocando con uno de los lados con la carta con la que hayamos visto que coincide un icono. Si, por ejemplo, yo saco esta carta y me quedo bloqueado y no consigo encontrar ninguna con esta, puedo llegar aquí y decir estrella, porque coincide, hemos visto, la estrella, ¿vale? Y la podría poner aquí. En el momento que un jugador tenga cuatro cartas conectadas en línea recta, ¿vale? Tienen que estar, como veis, en línea recta. No valdría, por ejemplo, tener cuatro cartas conectadas así. Lo que haríamos es que hemos ganado esta carta, que nos la llevaríamos a nuestra zona de juego como que hemos ganado un punto. Recuperaríamos nuestras cartas que irían al mazo y las barajaríamos y todos los jugadores nos tendrán que dar tantas cartas como puntos tengamos. En este caso tengo un punto, pues estos tres jugadores me tendrán que dar una carta cada uno. Estas tres cartas las meteremos en el mazo y las barajaremos. Esto que va a provocar que, como nosotros tenemos que ir sacando cartas en orden, si nos sale una carta de otro color, vamos a tener que obligatoriamente conectar con cartas de la mesa cartas de otro color. Y eso va a hacer más fácil al resto de jugadores hacer una conexión de cuatro cartas seguidas. Una vez hecho esto, lo que haríamos es que robaríamos una nueva carta de estas, la pondríamos en el medio y volveríamos a jugar una nueva ronda. El primer jugador que llegue a cuatro puntos habrá ganado la partida. El juego también tiene un modo de juego por equipos, en el que vamos a jugar en equipos de dos personas, con lo cual podríamos jugar hasta ocho personas a este Double Connect. Y ahora sí, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí este Double Connect? Pues bueno, creo que si te gusta el juego Double, este Double Connect le da una vueltecita a la mecánica. Está muy bien el hecho de que cada vez que consigas un punto te vayan metiendo cartas de colores de otros jugadores para de esta forma que nadie se descuelgue si uno es muy bueno, ¿vale? Porque vas a tener que estar sacando cartas de un color que no es el tuyo y esto pues no te va a ayudar a hacer la conexión de cuatro. Pero en cambio sí que va a ayudar a otros a que haya cartas de su color y de esa forma puedan conectar más fácilmente para conseguir los puntos. Así que nada, yo creo que este girito que le da a la mecánica está muy bien y bueno, pues Double es un juego que funciona siempre a nivel familiar y con niños más. Muchas veces los niños en estos juegos son más rápidos que los adultos. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!